Mi esposa no volvió a comprar kit esmaltes después que aprendió este truco casero. Con solo dos ingredientes, puedes crear tu propio kit esmaltes o acetona casero. Esto es algo que les encantará a las manicuristas. Lo único que necesitas es un recipiente, como este. Vamos a añadirle azúcar. En este caso estamos usando azúcar refinada, pero puedes usar la que prefieras. Vamos a añadir dos cucharadas de azúcar. También vamos a usar alcohol. En este caso vamos a usar alcohol al 70%, pero puedes usar el que tengas a mano. En este caso no hay una cantidad exacta. Simplemente usa lo suficiente hasta cubrir la azúcar. Luego deja reposar la mezcla por 25 minutos. Una vez pasado el tiempo, mezcla bien los ingredientes hasta que se integren completamente. Este método es muy efectivo, por lo que no volverás a gastar dinero en acetona. Después de mezclar, transfiere la solución a un envase. En este caso vamos a usar un envase de acetona vacío. Usando la ayuda de un embudo, vamos a verter toda la mezcla. Este truco es una excelente alternativa para cuando te quedes sin acetona, pues funciona igual de bien. Y es económico, ya que probablemente ya tienes todo en casa. Una amiga lo aprendió de una manicurista profesional que cuando se quedaba sin acetona, utilizaba esta mezcla. Y sus clientes ni siquiera notaban la diferencia. Es muy fácil de usar. Solo debes de empapar un poco de algodón con la mezcla, frotarlo en tus uñas y ¡voilá! Verás como desaparece todo el esmalte, incluso los colores más intensos. Esta solución casera es tan efectiva como la acetona comercial. Así que si algún día te quedas sin acetona o quites esmaltes, recuerda este truco casero y tu problema estará resuelto. Si llegaste hasta aquí, comenta la frase, quita esmalte casero, para saber que llegaste hasta el final. Espero que esto te sea útil y si es así, compártelo con tus amigos y familiares, para que ellos también se beneficien. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, ¡chao! Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales, con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!